El boom de las plataformas por streaming ha revolucionado la forma de ver y disfrutar el cine, Netflix no se quiere quedar atrás para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Netflix. Aunque ello implica un inconveniente, entre tanta variedad de títulos y géneros, Nuevo Milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar. Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir que ver distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo de estas son las producciones más populares para poder ver estos días de Netflix Argentina. 1. El hombre de Toronto. El asesino más mortal del mundo es conocido como el hombre de Toronto y Teddy es el mayor desastre de Nueva York. Ambos se encontrarán en un Airbnb y el destino les obliga a formar equipo para salvarse. ¿Conseguirán aguantarse el uno al otro? 2. Love Island España. Manera de encontrar el amor. Muchos participantes solteros convivencia 24 horas, citas, juegos. Y un único requisito para no ser eliminado, estar siempre emparejado. 3. Garra. Saller interpreta a un cazatalentos de baloncestistas en horas bajas que, estando en el extranjero, descubre un jugador con enorme talento pero con un pasado difícil. Sin la aprobación de su equipo, decide llevarse a ambos una última oportunidad para demostrar que son dignos de la NBA 4. Chicas con glamour. El mundo de las chicas de compañía promete glamour, riqueza y la oportunidad de reinventarse para un grupo de mujeres. Hasta que un asesinato y un robo entran en escena. 5. La ira de Dios. Convencida de que las extrañas muertes de sus familiares fueron orquestadas por un novelista para quien trabajaba, Luciana recurre a un periodista. También canta tener descar minha pero närmañada. La equipe de la NBA 6. La primera vez más ouego de un cartel. La equipe de la NBA 6. Chuyos son los de los flujo. Cuando se組a una época de la NBA 7. Chuyos son losخos. No, steantos son los lupos. Un clip se escucha como un empiezo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.